The Collector Bebo, bebezca, a lo mío permanezca Esta pendeja es hasta que amanezca Reca no crezca, no se desaparezca Si no quieres que aparezca Pa' darle to' lo que se merezca Bebezca, a lo mío permanezca Esta pendeja es hasta que amanezca Esa ya no te metes, pídese pa' que la destroce Pa' que por encima le pase lo que no se le cae Al aire, olvida la tensión Todo el mundo en la disco, atención Vamos a hacer algo al garete Mi teléxica en pasión Como si hubiese salido de visión Chica, bronce, déme los headphones Caricatura, dura, socio, mira, préndame el blunt Bebezca, let's have some fun Tranquila que acá hay corta, afuera tenemos un balcón Tenemos un par de corta, pa' cualquier amondón Me conocen por el duro socio, por el varón Ciérrame el VIP, abre todas las botellas ron Que nos firmo, hasta que amanezca Hasta mañana todos nos firmo Préndase los blones, marihuana que nos firmo Tú sabes de lo que la vida se trata De vaca, de corta, de gata Que nos firmo, hasta que amanezca Hasta mañana todos nos firmo Préndase los blones, marihuana que nos firmo Vamos a azúcar la gota gorda Dale a la flaca y a la gorda Primero que ese look en el VIP Lo tiramos pa' de la borda Primero que ese look en el VIP Lo tiramos pa' de la borda Primero que eso será Pa' que la gata se vuelva loquita Vamos a darle velocidad Pa' ver si la chumaca se quita Vamos a darle velocidad Porque esa gatica se ve muy rica Vamos a darle velocidad Pa' ver si se cita Vamos a darle, dale, 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 dale Siento como tu corazón, cuando me dejo un abrazo te late. Tú viniste pa' la disco, beba, pa' que yo te mate. Vamo' a fuego, vamo' al garo. Tú sabes que no reparo, yo soy yo que le disparo. Beba, yo nunca me paro. Estamos torito al garo. Yo le doy luz como Faro. Este mundo es mío entero. Dile lo que quiera, bebé, que yo no reparo. Que nos fuimos. Hasta que amanezca, hasta mañana, todos nos fuimos. Préndase los brones, marihuana, que nos fuimos. Tú sabes de lo que la vida se trata. Dinero, mujeres, gata, gata. Nos fuimos. Hasta que amanezca, hasta mañana, todos nos fuimos. Préndase los brones marihuana, que nos fuimos. Vamo' a soutar la corta de gorda. Dale a la flaca y a la gorda. Oíde. A la flaca y aca y aca y a la gorda. A la flaca y aca y a la gorda. A la gota. A la gota. A la flaca y aca y a la gorda. A la flaca y aca y aca y a la gorda. A la flaca y aca y a la gorda. A la gorda. A la corda acá, a la corda acá, a la flaca y aquí acá y a la corda acá. A mí no me vengan a roncar ninguno de ustedes muchachitos. Hey, chilaú, mamá, 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 dígale a estos niños que vamos a hacer los campos. La Collector.